Sin mucha atención porque en Flor de Bastión, en Guayaquil, una mujer fue asesinada de una apuñalada en la sala de su casa por su ex conviviente en presencia de su hija menor. Menor de edad, la Policía Nacional busca al sujeto peligroso, que va a ser peligroso, este peligrosísimo, miserable, psicópata, veamos. Fue a las 10 de la mañana de este lunes cuando escucharon gritos en una de las casas de ese barrio, del bloque 21 de Flor de Bastión. Entre las voces de desesperación estaba la de una menor de edad, quien pedía ayuda, porque su padre le había dado una apuñalada a su madre durante una discusión en la sala. De impotencia lo que hizo ese hombre, porque ya ella, ya tenían tiempos separados y no tenía que hacer eso, no tuvo pena de que su hija le suplicara que no le mata a su mamá. Él ingresó a la vivienda de ese sector del noroeste de Guayaquil, donde utilizó un cuchillo para quitarle la vida a la madre de sus tres hijos. Según testigos, él se marchó caminando. Como estaba cerrada la puerta, nadie la salvó a ella, porque no sabíamos, estaba el grito de la niña, que no le mataron a la mamá, que no le mataron a la mamá, y ya, pues eso pasó. La Policía Nacional tiene la identidad del acusado de cometer ese caso de femicidio y realizan las respectivas investigaciones. En la vivienda encontraron el arma blanca con sangre. Aparentemente se pudo verificar que tiene una herida a la altura del tórax causada por el arma blanca tipo cuchillo. Por su parte, la unidad de criminalística levantó el cadáver de la ciudadana, en medio del dolor de quienes la conocían desde pequeña por esas calles, y ahora fue víctima de su expareja, informó Charlie Pisa.